Saludos cordiales, bienvenidos. Un joven que al principio se presumió que era guaniqueño, luego resultó ser del municipio de Calley, amenazó esta tarde a través de las redes sociales en un mensaje lloroso con quitarse la vida por situaciones que ha tenido con su pequeño negocio agrícola y el joven estaba ya devastado y estaba despidiéndose, como quien dice, de su familia. El joven en cuestión fue rescatado por las autoridades, agraciadamente, con vida. Está bien, está estable. Fue llevado a un hospital para ser verificado como tiene que ser. El municipio confirmó esta tarde que el joven empresario está a salvo y estará recibiendo los servicios necesarios. El municipio de Guánica confirmó esta noche, esta tarde, ya entrada la noche, que las autoridades lograron localizar a salvo a este individuo que sufrió una crisis emocional y que documentó a través de las redes sociales. El municipio informó durante horas de la tarde que el hombre fue hallado con vida tras ser hallado por personal de el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. Queremos agradecer las oraciones de un pueblo solidario que no nos dejó desamparados en este momento crucial, expresó la administración municipal al tiempo que sostuvo que están listos para darle todos los servicios que requiere. Por otra parte, el negociado de la policía informó que como parte del protocolo se le está llevando a una revisión médica. Fue llevado a un hospital del área para ser verificado, revisado, gracias a todos los ciudadanos que dieron su voz de alerta e indicó. Si usted o algún familiar se hace un llamado, siempre hay una situación bien caótica en Puerto Rico en términos de salud mental, las depresiones, las angustias, las situaciones que se nos están presentando nos acarrean esa ola de situaciones emocionales que nos van deteriorando como una olla de presión hasta que finalmente explotamos, que fue lo que le ocurrió a este joven. Existe la línea Paz de AMSCA, el 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Grábeselo, grábelo en el celular, póngalo en la puerta de la nevera, póngalo donde usted lo vea. Si usted necesita ayuda o alguien que usted conoce necesita ayuda, hágalo. Retornando en el tema, el municipio autónomo de Guánica escribió un mensaje en las redes sociales de agradecimiento. Queremos agradecer las oraciones de un pueblo solidario que no nos dejó desamparados en este momento crucial. Así escribió el municipio de Guánica. Por otro lado, la policía de Puerto Rico publicó una foto del vídeo del joven, una copia tomada del vídeo del joven donde dice gracias a un equipo integrado por diferentes agencias estatales y municipales y voluntarios se logró encontrar con vida a este joven como parte del protocolo. Se está llevando a una revisión médica gracias a todos los ciudadanos que dieron su voz de alerta. Y así, por el estilo, diferentes páginas fueron publicando diferentes fotos. Ahí vemos fotos de la policía, vemos al alcalde de Guánica, vemos a otros voluntarios conversando con el hombre, el hombre cabizajo, pero está triste, pesaroso, con aparentemente una situación emocional bien grande que lo está aturdiendo. El hombre publicó ese vídeo, hizo un live desde allí y tenía decenas, miles de comentarios, la gente diciéndole que no se quite, que busque ayuda, que no lo haga, que sigue hacia adelante, que Dios lo bendiga, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se desbordó en apoyo emocional a través de diferentes mensajes. En el mismo chat del vídeo que estaba transmitiendo en vivo el joven, tiene más de 300.000 streaming, el vídeo del hombre, ya agobiado, la situación económica, emocional, situaciones que se presentan en la vida, llevaron a este hombre a ese percance, a esa determinación de querer atentar contra su vida. Está bien, está en buen estado, se recibió ayuda médica, él recibió ayuda médica o atención médica, fue chequeado, fue verificado, y ya debe estar, me imagino yo, llevado a el municipio de Calley, de donde es oriundo. Tiene una pequeña industria aparentemente agrícola, y no sé si es que no le va bien en el negocio, no sé qué es lo que le está pasando, pero lo que sí sé es que hay una crisis mental, emocional en nuestro Puerto Rico que hay que atender, y es ya, es ya, hay que atenderla. Cada vez que se eliminan fondos, se le quita a la reforma de salud el monto de dinero que va destinado a la ayuda social, psicosocial, psicológica, psiquiátrica, la ayuda mental, la salud mental se está desatendiendo desde hace mucho tiempo, y lamentablemente estos problemas, esta situación que vimos esta tarde, la situación con el otro, la situación con aquella otra, los asesinatos, las situaciones, los crímenes intrafamiliares, etcétera, etcétera, los suicidios, obviamente, como el que pensaba perpetrar este joven esta tarde, son los que nos están acarreando, nos están arrastrando, ya que, como les dije al principio, son como una olla de presión, que cuando explota, ahí la situación se torna muy, muy difícil. Señoras y señores, muy lamentable esta situación de este joven, que estuvo a bordo, o a punto, más bien, de cometer una barbaridad, de quitarse la vida. Ese joven necesita ayuda, ese joven necesita ayuda de la familia, de las autoridades, del departamento de salud, la división de salud mental, necesita ayuda, definitivamente, y hay que dársela. No se le puede seguir, no se le puede seguir negando ayuda a este tipo de pacientes. Hoy lo amenazó, mañana podríamos estar hablando de que logró su cometido. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269, M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136, Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-888. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215.